Se viene la inauguración del edificio propio de Atá, del edificio tan deseado, tan querido, y que han trabajado tanto, tanto, bueno, la comunidad, los docentes, los directivos, padres. Estamos con Fernanda y con Laura. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo están? Si nosotros estamos felices, nos imaginamos ustedes. Sí, no, no. Es una emoción. Ustedes saben todo el recorrido que hemos hecho, porque siempre hemos venido a pedir colaboración a la comunidad todo el tiempo, desde el minuto 1, desde el 2013, que empezamos con este proyecto. Y bueno, hoy estamos más que felices y no nos queda más que decir gracias infinitas a toda la comunidad que nos apoyó, más allá del empujón final de una decisión política del municipio, desde el minuto 1, esto no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de la comunidad y del equipo de laburo, que en realidad represento como directora, pero que es un equipo de trabajo que es absolutamente comprometido y que me conmueve. A ver, tengo el recuerdo, digo, cada presentación en medio del frío, a ustedes con las alcancías, pidiendo a la gente, o sea, esa cosa de no me importa nada, ni vergüenza, ni nada, todo vale por los chicos. Sí, sí. Cada cosa que nos proponían, hay un recital, quieren ir con las alcancías, ¿quién? Íbamos. Hay un asado, ¿quieren hacerlo? ¿Les parece? Lo hacíamos, hicimos de todo. No nos quedó, creo, nada por hacer. Un remate, bueno, salimos a juntar cosas, a buscar cosas, hicimos un remate. En todos lados estábamos nosotras intentando buscar, y bueno, peso a peso, y hacer lo que ya no. Lo que pasa es que, yo repito esto porque me parece que es indispensable que pueda quedar, ¿no? Más allá que es realmente contar con un equipo de trabajo, que esto lo traccione y lo haga, que es el equipo docente y técnico de ATAD, es que cada vez que convocamos a algo, la comunidad nunca nos dio la espalda. Siempre estuvo presente para ayudarnos todo el tiempo. Y en realidad, nada, es algo que luchamos. Es un logro de toda la comunidad. Claro, que luchamos y que es un logro que merecemos tener nuestro espacio propio por donde poder funcionar. Bueno, vamos al espacio, al detalle, ¿dónde está ubicado? ¿Cuántos chicos van a poder disfrutar de este lugar? El edificio está en Branson y Brown. Es soñado, es divino. Es un edificio que nos merecemos para trabajar y trabajar con los chicos y que los chicos disfruten su estadía ahí. Y bueno, contamos en este momento con 103 alumnos, divididos en dos turnos, de los cuales 80 están con proyectos de inclusión. 87. 87. Con proyectos de inclusión en los distintos niveles, ya sea inicial, primario, secundario y adultos. Así que bueno, hay una gran cantidad de chicos que van a disfrutar de este espacio. Estamos escuchando a Fernanda Lomeli y a Laura Bianchi. Se viene la inauguración este domingo de la sede de ATAD, como bien decía Laura recién, en Branson y Brown. Comodidades, continuando con lo que preguntaba Cecilia. ¿Con qué comodidades se van a encontrar en este edificio? Impresionante. Para nosotros, es como explicarte, es como irnos, estamos como en los cuentos de hadas, porque es como irnos a un palacio, de verdad. Ahora, son condiciones edilicias, en estado inmueble. Nueva, que cumple con todas las condiciones, ya sea de salud, de educación. Desde una puerta que pasa la silla de ruedas. Totalmente, que entran en el aula, entran más de una silla de ruedas, entran varios chicos, sí, iluminadas, con todo. Con todo. Sí. Sí, son condiciones que de verdad, o sea, es conmovedor. Sí. Podernos ir, nos parece un sueño cumplido. Los chicos, ¿qué dicen? Y los chicos todavía no toman dimensión, porque no lo conocen, porque en realidad... Están con esta emoción de que se van a mudar. Sí, hoy se estaban despidiendo del edificio, así que saben que nos mudamos, que vamos, pero bueno, en sí ellos no lo conocen. Nosotras fuimos haciendo pasadas. Graben cuando entren, por favor, graben cuando entren esos chicos. Porque ahora... Ahí porque va a ser maravilloso. Ahora tenemos un Zoom grande, amplio, en donde van a poder desplegarse, las salas son amplias, no se van a compartir, como por ahí sucede en algún momento que algún taller tiene que compartir la sala con otro, cada taller va a tener su sala. La psicopedagogía tiene su sala, la fonoaudiología tiene su sala, la trabajo social también. A ver, cuando se inaugura algo, viste que todas las asociaciones, bueno, ¿qué le llevamos de regalo? ¿Qué necesitan? Porque yo sé que estamos juntando con un grupete cosas de limpieza que estaban necesitando. Bueno, ya está, eso estamos juntando. Sí, en realidad vamos necesitando todo el tiempo cosas, o sea, porque a nosotros también nos significa, o sea, nosotros nos mudamos a esto que es absolutamente posible, que quiero remarcar también el hecho de que, lo dijo el señor Intendente, que también tiene que ver con que es plata de la ciudad, que es el fondo educativo que nos permitió hacer la finalización de obra. Es como que nos vamos a un edificio donde los ingresos nuestros van a seguir siendo los mismos. y todos los gastos se van a aumentar, o sea que nos van a seguir teniendo y organizando eventos para muchas cosas, porque son desde cosas, por ejemplo, desde verdad, o sea, ahora estamos con la recolección de artículos de limpieza porque no tenemos covisiones industriales, o sea, son cosas que vamos a seguir pidiendo y bueno, vamos a seguir estando. Artículos de limpieza. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Pintado? ¿Está todo pintado? No, no, está todo impecable. Impecable. Así que una vez que nos mudemos y veamos las necesidades que van surgiendo, venimos con la lista. Claro, porque es muy importante. Porque si no, van a llenar de plantas y después se necesitan a veces... No, qué lindo sería encontrar, por ejemplo, a la entrada, viste que a la entrada a la derecha vos ves las plantas cuando se inaugura una institución. No sé, ver un lampazo gigante, un lampazo grande con la tarjetita, nuestros mejores... O libros. O libros. O libros. Libros para chicos. Todos, y ustedes lo ponen ahí a la entrada como si fueran las plantas y las flores, pero que no sean ni plantas ni flores, que están buenas también, pero acá hay necesidades bien concretas. Claro, claro. En sí, lo que vos decís de pintura, el municipio lo entrega totalmente pintado, con todos los plotters, con unos diseños preciosos que nos hicieron. O sea, eso queda divino. Toda la parte de parquización también nos la dona Delfina Guanela y también se consiguieron donados todas las plantas. O sea, va a estar precioso. Cosa que nosotras ni pensábamos. Nos preguntaban luces para las plantas, para acá. Y también algo que nos pasó es el nivel de compromiso de las familias, que nos fueron acompañando en toda esta trayectoria. Y la gente que no está ahora, que se jubiló de ATAD, como los docentes que se jubilaron, que nunca nos soltaron la mano. O sea, son cosas que me parece que en este momento es re importante que las podamos decir, porque, bueno, es parte del proceso, con lo cual hoy no hubiésemos llegado sin todo eso. O sea, es el día que hoy decimos, bueno, que felicidad, pero me parece que es muy importante poder reconstruir un camino que se anduvo y que se partió de algo muy mínimo y llegamos acá. Vamos a recordar, perdón, Cici, que todo esto nace, bueno, con el incendio de la sede de ATAD, ¿qué hace cuántos años? En julio del 2006. Mirá vos, cuánto camino recorrido. Sí, sí. No, yo me quedé pensando con los regalos. Digo, como hacemos a veces en los cumpleaños. En vez de llevar cositas, todos por separado, poner la urna. Poner la urna. Y cada uno entras y haces el regalito. Un aporte. No, en realidad, les cuento, lo que puedan hacer, ese día va a haber locro. Cazuela. Cazuela de pollo, perdón, en principio era locro y lo cambiamos a cazuela de pollo. Sí. Que se va a vender la porción a 150 pesos. Sí. Se puede comprar ahí. Ese mismo domingo. Ese mismo domingo. O sea, este domingo. Este domingo. Exacto, para compartir ahí en el momento después de la inauguración, en el corte de cintas, o el que quiere para llevarla a su casa. Pero viste que uno siempre va y decís, hay un regalito, tengo que llevar las instituciones, todos que van. La plantita, no. Pongamos la urna. Claro. Buena idea. Con el sobre y ponés, bueno, asociación de no sé qué. Buena idea. No es buena idea. Sí, está bárbaro. Plata. Sí, sobre. Sí, sí. Comprar muchas cosas. Sí, sí. Pagar muchas cosas. Pagar. Sí, sí. Chicas, muchas gracias, felicitaciones por el trabajo que hacen, bueno, que han venido haciendo y ahora se corona, como decían ustedes, ¿no? Es un poco, no creer que finalmente llegó, pero tanto esfuerzo que han hecho, tanto trabajo, lo merecen. Que lo vivan con esta alegría. Gracias. Domingo, 14 de julio, a las 11 horas, nos esperamos a todos, porque en realidad queremos que sea una fiesta y que esté toda la gente que nos apoyó y que sea una fiesta compartida. Buenísimo. Y de verdad, gracias y vamos a seguir viniendo, no se van a liberar. Por favor, acá las estaremos esperando. Gracias. Tomen imágenes, así después compartimos. Gracias. Quiero ver la cara de sus chicos cuando entran al nuevo edificio, va a ser maravilloso eso. Gracias. Atad, señores, finalmente se inaugura la sede de Atad en Branson y Brown este domingo a las 11 de la mañana.